Música Laura Fidalgo estuvo en el programa de Myrta Leground. La conductora arrancó con el ciclo y enseguida reveló al aire que la bailarina empezó a sufrir cierto malestar minutos antes de sentarse a la mesa. ¿Cómo te sentís? le preguntó la chiqui. Estoy un poco mareada, me agarró acá, llegué bien y, en el camarín, estaba con náuseas, dijo la invitada. La figura del 13 siguió conversando con el resto de los comensales y continuó con el desarrollo habitual de su programa. Sin embargo, en un momento se observó que quedó una silla vacía en la mesa. En ese instante, la diva anunció que Fidalgo se había retirado, muchos los preguntan qué pasó con Laura que no está en la mesa. Les quiero comentar que se tuvo que ir porque se sentía mal, estaba vestida toda de blanco, impecable, pero yo vi que no estaba bien. Antes de llegar al estudio estaba perfectamente. En camarines comenzó con ciertos dolores. Le mandamos un beso desde acá, esperamos que se recupere pronto, afirmó Mirta, que en todo momento se solidarizó con la bailarina. La conductora precisó que Fidalgo se disculpó con la producción y prometió asistir otro día. No fue nada grave, pero no podía continuar al aire. La semana próxima seguramente va a estar acá, sentenció la chiqui. ¡Suscríbete al canal!